Nos vamos, por favor, a todos los comunicados para saber sobre el tema, para saber sobre el tema de cuáles son las instituciones que ya están con problemas de abastecimiento. Compañeros de ABC TV, si me acompañan con los comunicados en el video wall también, por favor. Denru, comunicado de Avipar. Exacto, la Asociación de Avicultores del Paraguay informa a las autoridades nacionales y público en general de las graves consecuencias que genera el corte de rutas en todo el territorio nacional al impedir el libre tránsito de los vehículos que transportan materia prima, alimento balanceado para las aves en las granjas, transporte de pollitos vivos, pollos vivos a los frigoríficos, transporte de huevos comerciales y transporte de productos terminados para el público consumidor. Si continúa esta situación, se producirá a breve plazo un desabastecimiento de productos avícolas en todos los puntos de ventas del país, además de las cuantiosas pérdidas que sufrirá toda la cadena productiva en un momento tan difícil de abastecimiento de la materia prima, además de la adversa coyuntura internacional. Gracias, Denru. Vamos a ir contándonos más cuáles son los que sacan sus comunicados y solamente contar así, muy pequeño. Entonces, vamos al otro. Este es el paquete de medidas que anunciaba ayer el gobierno. Reducción de 500 guaraníes en gasoil tipo 3, que es el diésel Pona, que es el gasoil más común, y la nafta coyuntura que es la 93. Corríganme un poco, muchachos. 93 octanos, 95 octanos y 97 octanos. Son las tres categorías, por llamarlo de alguna manera. Después ya las naftas aditivadas. La de 93 es la más baja categoría, la más común de las comunes. También ahí está lo del préstamo y, por supuesto, que con la aprobación del proyecto, Petropar podrá reducir 500 guaraníes. Lo que no está acá es que Petropar va a dejar de pagar, creo que, su aporte intergubernamental, que asciende a unos 12 mil millones de guaraníes, que es un dinero que entra a la caja del Estado de Paraguay. Exactamente. Dejará de pagar temporalmente, según la decisión de Hacienda, teniendo en cuenta la coyuntura. Y ahora, temporalmente, ¿cuánto tiempo? Y sin edíes. Sin edíes. Vamos al siguiente comunicado, Stefi, por favor. Este es la comisión, hay una comisión interinstitucional de emergencia hídrica que también están con provisión de aguas en camiones cisternas. Están llevando a la zona del ex autódromo Aratirí, están llevando al Bañado Norte también, San Pedro, Blanco Cueva, Ubera. En Encarnación están asistiendo al barrio San Pedro, Curupactri, barrio Kennedy. Cenaza está haciendo prueba de bombeo de pozo en Jorge Navil, que es la zona en Bucayatú del Güera. Y están entregando cañerías para atendido de red en la zona de Costa Poí, Capucú y Paraguay. Montiel Potrero también. Siguiente comunicado, por favor. Este es el comunicado que Federico mencionaba. La Cámara que reúne a todas las empresas que comercializan harina. Están toditos, muchachos. Toditos. No falta nadie. Debido a los cierres de rutas en toda la República que impiden nuestros móviles, lleguen hasta los centros de consumo, informamos que ya existe un desabastecimiento de harina, trigo y otros subproductos alimenticios producidos por este gremio. Y estamos a los responsables de bloqueos de rutas que permitan la libre circulación de camiones que transportan harina y fideos para que estos productos lleguen a la mesa de nuestros compatriotas. Hermano querido, si te falta el fideo, estamos listos. Porque es uno de los productos de menor precio para la canasta familiar. Es llena, sale abundante para alimentar a una familia de un paquete. Es muy rendidor. Es muy rendidor y con cualquier cosa se puede hacer. Mabel, aquí me envían 85, la más común, 93, la intermedia. En cuanto a los octanos. 93, ok. 93, intermedia, 85, 85, la más común. Perfecto. Bueno, otra cosa. Hay comunicados, perdón Mabel, hay comunicados que no aparecen pero que sí se resienten. Por ejemplo, jornaleros, albañiles, pintores, electricistas que tienen que llegar a sus lugares de trabajo que no lo pueden hacer y ellos cobran por día. Así es que hay una cadena invisible también que se resiente en la canasta familiar. Una cosa, no es en Tacumbú, es en el penal de Emboscada. Gracias a Iván Leguizamón que nos está aportando y apoyando. Es en el penal de Emboscada.